La siguiente canción se llama Las llaves de tu casa y es una de mis favoritas que he escrito y para tocar también una de las que más me divierte. A mí me fascinan muchas cosas, pero sobre todo me fascinan, bueno, sobre todo no, me fascinan muchas cosas. Y una de esas cosas es que tú te enamores de una persona y en el mundo, de entre las 8.000 millones de las personas que hay, esa persona se enamora justo de ti. ¿Solamente eso lo habéis pensado? Es que es mucha casualidad, muchísima, como 8.000 millonadas casualidades. Y a mí eso me flipa y yo me enamoré de mi pareja. Unos años, locamente, yo pensé, o sea, no se va a enamorar de vuelta de mí, o sea, imagínate. Y él cuando nos conocimos tenía las llaves de su casa y yo tenía las llaves de mi casa. Y yo me fascinaba el pensar que igual algún día las llaves de su casa y la mía abrirían la misma puerta. Y por eso escribí esta canción, porque luego se enamoró de mí, spoiler, y ahora cada vez que le escucho entrar a casa, digo, ¡la mía! De todas las puertas del mundo, la mía. Y eso es, las llaves de tu casa. Que a él no le gusta verlo. Porque dice que no acabó la frase y a él le gusta que acabe la frase. Pero es mi foto. Las llaves de tu casa. Puedo ver las flores como las ven las abejas, bajo luz ultravioleta y las llaves de tu casa. Puedo ver las nubes como las ven los aviones, por debajo de mi tripa y las llaves de tu casa. Puedo ver las nubes como las ven las abejas, bajo luz ultravioleta y las llaves de tu casa. Puedo ver las nubes como las ven las abejas, bajo luz ultravioleta y las llaves de tu casa. ¡Abre mi puerta! 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 ¡De todas las puertas del mundo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Abre mi puerta! ¡Abre mi puerta! ¡Gracias! Y en las llaves Y en las llaves de tu Y en las llaves de tu casa Y en las llaves de tu casa Abren mi puerta, abren mi puerta Y en las llaves de tu casa Abren mi puerta, abren mi puerta De todo De las puertas del mundo Abren mi puerta, abren mi puerta Y en las llaves de tu casa 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 Tengo amor, tengo dos veinticuatro horas Tengo amor, tengo tu amor en mi persona Tengo amor, tengo dos veinticuatro horas Tengo amor, tengo tu amor en mi persona Tengo amor, tengo dos veinticuatro horas Tengo amor, tengo tu amor en mi persona Tengo amor, tengo dos veinticuatro horas Tengo amor, tengo tu amor en mi persona Tengo amor, tengo dos veinticuatro horas Tengo amor, tengo dos veinticuatro horas Tengo, 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 tengo tu amor Y si me atreventas te digo bien claro que no hay en la vida Mejor regalo que haber nacido aquí, nacido aquí, aquí